Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Adri y el día de hoy les traigo una receta de cocina Una receta super sencilla, porque al menos aquí en México ya se acerca la primavera, ya se empiezan a sentir los calorcitos Y pues esta receta es muy rica, va a saber muy muy deliciosa Y no importa si estés en un lugar donde ya empieza a hacer frío, créeme que este postre te va a encantar Ya que en cualquier momento del año es super delicioso y super sencillo y con ingredientes super fácil Vamos a ver como sea, antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales, los links los tienes aquí abajo en la clínica de la descripción junto con el link a mi blog de renañas literarias Ahora sin más ni más, vamos con el video Y pues bueno, antes de comenzar déjame decirte que toda la lista de los ingredientes exactos la encuentras aquí abajo en la cajita de la descripción Ahí van a estar anotados junto con también el procedimiento nuevamente por si te pierdes de algo, por si te pierdes una parte o así Pues lo tendrás aquí abajito en la descripción No te entretengo más, vamos a ver como sea Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina Un hack de abuelito Adri pasado de generación en generación a ti Ok, un hack que yo aprendí y que créeme que te va a servir es espolvorear de esta manera la grenetina como ves en el video Para evitar que se creen más grumos, que se lleguen a hacer grumitos de grenetina Los cuales pues no serían muy sabrosos a la hora de probarlos Entonces de esta manera créeme que se hidratará toda tu grenetina por completo y a la vez evitarás que se formen grumos Muy bien, ahora en un nuevo bowl lo que vamos a hacer es que vamos a colocar agua bien, bien caliente Así como tú cuando vayas a tu crush, ok ¿no? Pero sí, vamos a necesitar que el agua esté bastante, bastante caliente La puedes poner en la estufa o en el microondas por unos 1 minuto 40, 2 minutos más o menos para que esté totalmente caliente Anexaremos el café soluble y vamos a comenzar a disolver Vamos a comenzar a revolver perfectamente hasta que no quede ningún grumito de café El agua caliente lo que hará es que sea mucho más fácil disolver tanto nuestro café soluble como el azúcar Que una vez que nuestro café esté bien, bien disuelto, ahora sí vamos a proceder a agregar nuestra azúcar Asegúrate de que no te quede ningún grumito, que esté bien, bien disuelto todo, bien integrado Para que, bueno, sea muchísimo más rico y a la vez no queden grumitos que sean desagradables al paladar Y que también tenga un sabor bastante delicioso Muy bien, será hora de preparar nuestro molde Vamos a necesitar un molde de cristal de este estilo Y lo que vamos a hacer es echarle un chorrito de agua Así es, solo un chorrito de agua Y vamos a revolver o más bien a zangolotear nuestro molde Para que se moje todo, esté totalmente húmedo Asegúrate de pasar por todo, todo nuestro molde Y vamos a quitar lo que es el exceso y lo vamos a llevar a congelar Esto nos ayudará a que se despegue más fácil nuestra gelatina Pasado el tiempo, bueno, nuestra grenadina ya estará bien hidratada, así como ves Y pues lo que corresponderá ahora será llevarla al microondas de 10 en 10 segundos, de 20 segundos Trata de que no se pase de 20 segundos hasta que esté totalmente disuelta de esta manera Y pues ya que esté totalmente, asegúrate de que no quede ningún grumito de grenadina Y pues ahora lo que queda es agregar nuestro café Lo vamos a tomar y le vamos a agregar por completo toda nuestra grenadina ya disuelta Asegúrate de que no quede nada de grenadina en el bowl donde la derretiste, donde la hidrataste Asegúrate de que toda, toda, toda la grenadina esté totalmente agregada a nuestra mezcla Una vez hecho esto vamos a integrar por completo todo Asegúrate de mezclarlo todo bastante, bastante bien Asegúrate de que todo se integre por completo Y ahora solo será cuestión de agregar el agua fría para que tengamos por completo nuestra mezcla Esto te ayudará a, bueno, tener más gelatina A su vez que también nuestra mezcla se enfríe mucho más rápido Ya esté bastante más a una temperatura ambiente, más fría Asegúrate de mezclarlo bien, además de que esto ayudará a que no se dañe tu refri Y ahora, bueno, vamos a colocar toda nuestra mezcla en el molde Una vez que esté ahí comenzarás a darte cuenta que empezará a cuajar en las orillas No te preocupes, vamos a llevarlo a nuestro refrigerador Aunque bueno, déjame decirte que por ahí escuché que eso de la temperatura en el refri Puede ser o no un mito, la verdad desconozco, pero por cualquier cosa, ¿no? Entonces bueno, vamos a anexar todo, todo nuestro café en el molde Que no quede nada, nada, nada Y pues ahora sí lo llevamos a refrigerar Yo diría que al menos unas dos horas Puedes llevarlo al congelador por 20 minutos Trata de no hacerlo porque se te puede cristalizar Mejora en el refri bastante tiempo En lo que está ahí, en lo que cuaja nuestra gelatina Vamos a anexar a nuestra licuadora Todos los ingredientes para hacer nuestro licuadito de tres leches Para hacer este delicioso juguito que acompañará a nuestra gelatina Con el queso crema, con la media crema, la leche condensada, la leche evaporada La vainilla y nuestro licor de café Y pues bueno, ahora sí lo vamos a mezclar bastante, bastante bien La vainilla puede ser un tanto opcional Creo que sería un bonito toque Pero créeme que con el licor de café basta y rebasta Porque sabrá bastante delicioso Asegúrate de anexar por completo todos nuestros ingredientes Y pues tapa bien tu licuadora y vamos a mezclarlo todo ¡Suscríbete al canal! Una vez cuajada nuestra gelatina Solo quedará cortarla en cuadritos Servirla en un vaso, ya sea de plástico, si la vas a vender o de cristal No importa Y vamos a agregarle nuestro juguito Que créeme que sabe delicioso Y que créeme que te va a encantar Y te vas a volver adicto o adicta a esta gelatina por completo No podrás parar, sabe deliciosa Y así es como queda el resultado final Y pues este ha sido el video del día de hoy Si te ha gustado regálame una manita arriba No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas cuando subo un nuevo video Sigue en todas mis redes sociales Los link los link aquí abajo en la cajita de la descripción Comparte mi contenido para que esta familia siga creciendo Los quiero mucho Me lo pierdan y nos vemos en el próximo video Bye bye